¡Y aquí llegó la reina! La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua que partía del banco viejo muerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el pentaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua que partía del banco viejo muerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el pentaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Majita Es para ti y con mucho cariño Majita La piragua Era la piragua Era la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua